Queremos comer rico, saludable, pero claro, sin olvidar lo delicioso, así que le tenemos una rica ensaladita con unos camarones y una salita de chipotle que a mí ya se me hizo agua a la boca, pero para conocer cómo es la receta, voy a saludar con mucho gusto a Nancy Melem que se encuentra en Greens and Lemons para platicarnos acerca de estos ingredientes perfectos para la ensalada ideal para la comida de esta tarde. Muy buenos días, voy contigo Nancy, adelante. Gracias Mayra, pues aquí en la cocina de Greens and Lemons les vamos a cocinar una ensalada súper fresca de camarón con piña. Ahora que empieza el calorcito bueno, pues hay que comer vegetales, ensaladas, ¿verdad? Entonces ahora vamos a dar los ingredientes de la ensalada. Bueno, pues aquí tenemos tres tazas de lechugas verdes, tenemos una taza de piña, una taza de zanahoria rallada, una taza de quinoa cocida y camarones a la parrilla con sal y pimienta. Para nuestra vinagreta vamos a poner vinagre balsámico, jugo de limón, aceite de oliva, sal de mar, pimienta y un poquito de mostaza. Bueno, pues para nuestra ensalada primero ponemos en un plato las hojas verdes, que es todo el ácido fólico, el hierro, la clorofila. Después le vamos a poner zanahoria rallada, que esto nos va a dar muy buen color a nuestra piel ahora en el verano que queremos andar más bronceados. Pues el sol no es tan bueno, pero la zanahoria es buenísima. Le vamos a poner un poquito de quinoa, que tiene los siete aminoácidos que nuestro cuerpo necesita y proteínas. Le vamos a poner un poco de piña, que es fruta, azúcar natural, y le va a dar un toquecito así como que agridulce rico. Y le vamos a poner nuestros camarones a la plancha, se los acomodamos así bonitos. Aquí son tres onzas de camarones, pero si usted se queda con hambre le puede poner hasta seis camarones a la ensalada. Bueno, pues para nuestra vinagreta le voy a poner vinagre balsámico, jugo de limón, revolvemos. Le pongo una cucharadita de mostaza. Revolvemos. Le ponemos un poquito de pimienta. Sal de mar. Y aceite de oliva. Y tenemos una vinagreta balsámica. Ahora, si la queremos un poquito más dulce, le ponemos a agregar un poquito de jugo de naranja o un poquito de miel de agave. Pero ahorita queremos cortar un poquito calorías porque ahí viene la temporada de playa. Entonces vamos a bajarle un poquito el azúcar. Aquí tenemos nuestra vinagreta y se la vamos a agregar a nuestra ensalada. Y tenemos nuestra ensalada súper saludable, súper fresca y deliciosa. Gracias Mayra, provechito, te la mando. Yo no creo que esa ensalada va a llegar aquí. Yo estoy segura que nuestro compañero Arthur, pues se va a dar la tarea de comerse esa deliciosa ensalada desde muy temprano. Pero bueno, yo espero que por lo menos me toque aunque sea un camaroncito, ¿verdad? Bueno, yo espero que sea un camaroncito, ¿verdad?